Ok, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Ok, espero que me escuchen porque estoy teniendo problemas acá con el audio, por eso les hago la pregunta. Bienvenidas y bienvenidas todas y todos. Me confirman si ven mi pantalla, por favor. Ok, muchas gracias. Al parecer está lloviendo en todo El Salvador, por lo visto, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a ver. Bueno, creo que ya estamos en la mayoría para que podamos comenzar. Muy bien, feliz inicio de semana para todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, ¿verdad? Ya estamos, este, que vamos a comenzar la segunda semana de este curso de Excel Intermedio, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar acá con la presentación. Bueno, vamos a la semana 2, o sea, vamos a ver la sección 2 y vamos a ver búsqueda y referencia, ¿sí? De eso vamos a hablar toda, toda la semana. Búsqueda y referencia. Y el primer tema, recordarles que estamos en la sesión 5. El primer tema a desarrollar se llama Función Buscar y el objetivo es lograr que los participantes utilicen la función Buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia dentro de Excel. ¿Estamos? Es un objetivo bastante corto por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Pero espero que les agrade. La verdad que se hace bastante interactivo esta parte de estas funciones, ¿verdad? Ya que nosotros inclusive podemos realizar hasta algunas series como de formularios para poder hacer como mucho más práctico. Primero lo vamos a ver desde la parte más sencilla dentro de una misma hoja y luego lo vamos a ver después en una, entre una hoja, un formulario y una, y la tabla, por decirlo así, de, de búsqueda en otra hoja. Así es que comencemos. La función Buscar en Excel nos permite, como dice la lámina, buscar un valor dentro de un rango de celdas. Y este como resultado nos devolverá el valor correspondiente del rango de resultados que nosotros especifiquemos. Hay algunas variantes que vamos a ver dentro de esta función porque obviamente dentro de ella misma se pueden realizar algunas situaciones, en algunas situaciones, algunos cambios. La función Buscar se puede utilizar en forma vectorial o en forma matricial, ¿sí? Vamos a ver la primera forma. Forma vectorial de la función Buscar. Dice que vamos a comenzar explicando la forma vectorial de la función Buscar. Bajo esta forma podemos buscar un valor en un rango de celdas, el cual debe ser una sola columna o una sola fila. Y la forma en la que se realiza la búsqueda es la siguiente. ¿Sí? Esta. Forma vectorial de la función necesita tres argumentos. El valor buscado, el vector de comparación y el vector resultado. En ocasiones el valor de comparación puede ser el mismo valor, el mismo vector de resultado. Entonces, cuando usted o vía ese vector de resultado, el vector de comparación va a ser el mismo, el mismo vector de resultado. Entonces, el valor buscado puede ser un texto, puede ser una referencia o una celda. El vector de comparación va a ser de donde vamos a sacar la información, en este caso una tabla. Y luego el vector resultado va a ser, en otras palabras, el rango o el grupo de celdas de donde va a salir la respuesta. Por ahí abajo estamos viendo que el valor buscado es obligatorio, al igual que el vector de comparación. ¿Sí? El vector de comparación es un rango de celdas que está formado por una sola columna o una sola fila en donde se realizará la búsqueda. El valor de la que deseamos encontrar es el valor buscado y el rango de celdas que contiene la columna o fila de resultados que deseamos obtener, le llamaremos vector resultado. Ok. Seguimos. El vector de comparación debe estar siempre en orden ascendente, de lo contrario, la función devolverá resultados incorrectos. O sea que tiene que estar en un orden ascendente, por decirlo así, de menor a mayor. Veamos un ejemplo. Por acá tenemos una lista de cinco estudiantes. Bueno, tenemos el nombre, el apellido y la calificación. Para este ejemplo, dice, tenemos la lista de estos, de estas estudiantes en los cuales deseamos encontrar la calificación de alguno de ellos con tan solo especificar su nombre. En este caso, obviamente, si escogemos o escribimos el nombre Carlos, entonces nos tiene que dar como resultado el 96. Vamos a leer, a leer la explicación, ¿sí? Vamos a ver, ya estamos 19. Bienvenidos a todos los demás que se van incorporando, ¿verdad? Bienvenidas y bienvenidos. Como les decía, la explicación dice, en la celda F1, de acuerdo a la imagen que nosotros tenemos acá, ¿sí? F1 es de donde vamos a tomar el valor de búsqueda, ¿sí? Bien, entonces, en la celda F1 dice, colocaremos el nombre del alumno y en la celda F2, la función buscar. ¿Qué va a ser la función buscar? Me ayudará a obtener su calificación. Y es lo que vamos a desarrollar paso a paso. El paso número uno sería, en F2, ¿ven? Bien, introducir la función buscar y especificar el primer argumento que es el valor buscado. Entonces ponemos igual, buscar, paréntesis, y como en F1 va a estar el valor que vamos a buscar, entonces le ponemos F1 como argumento, mire. Segundo paso, como segundo argumento, debemos especificar el rango donde se realizará la búsqueda. Ah, el rango donde se realizará la búsqueda es de A2 hasta C6. Veamos. Perdón, desde A2 hasta A6. Estamos hablando de la parte vertical. Luego dice, el último argumento será el rango que tienen los resultados a los cuales yo desea obtener. Y que en este ejemplo son las calificaciones. O sea, desde C2 hasta C6. Entonces, eso me forma esta función, miren. Ok. Colocamos el signo igual y comenzamos colocando la función buscar. F1, ¿qué dijimos que era? F1, dijimos que era la celda en donde se colocará el nombre del alumno. F1, luego aquí es, en muchos de nuestros casos es punto y coma. A2, A6, ¿qué es? Es el rango donde vamos nosotros a especificar la búsqueda, ¿sí? Y el C2, C6 es, dependiendo de dónde hayamos o dónde se encuentre la respuesta entre A2 y A6, queremos lo que está entre C2 y C6. Aquí está el nombre. Aquí está la calificación. Y el buscar a Carlos, tenemos que vincularlo con la celda, con dónde es que está Carlos, entre A2 y A6. Y luego la celda que corresponde, en su misma orientación, devolverme la nota. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, tenemos lo siguiente. Al observar la función, solo hay que acordarnos, ¿verdad? De que es punto y coma. ¿Ok? En nuestro caso es punto y coma. ¿Ok? Entonces, tenemos el nombre o los nombres que están entre A2 y A6. Miren. Y lo que queremos obtener está entre C2 y C6. Estoy un poquito malo para dibujar aquí con la herramienta, pero... ¿Sí? Y F1, ¿qué es lo que contiene? Contiene lo que sería el nombre que vamos a buscar. Miren. Todo está conectado. O sea, con el nombre del que andamos buscando, más el rango donde vamos a evaluar, podemos vincular el resultado. Fíjense bien. Fíjense bien. Lo voy a explicar así con las flechitas para que ustedes tal vez no se me pierdan. ¿Ok? Esto va a ser igual a esta forma. Miren. Tenemos, iniciamos la función buscar y le decimos, oígame, esto que está acá, quiero buscar. ¿Sí? ¿Lo va a buscar? Ah, ok. Pero, ¿en dónde va a buscar esto? Ah, miren. Fíjense que me dijeron que el rango de búsqueda es este. Ah, ok. Entonces, el rango de búsqueda viene y la función busca acá. Miren. Cuando la función detecta Alejandra, no es Carlos. Berenice, no es Carlos. Diana, no es Carlos. Enrique, no es Carlos. Ah, este es Carlos. Está en la fila cuatro, miren. Entonces, cuando ya lo encuentro, le digo. Cuando ya encontré el valor, le tengo que decir, miren. Y de ahí que ya encontré el valor, ¿qué es lo que quiere? Ah, fíjense que la respuesta la quiero obtener de C2 a C6. Ah, muy bien. Entonces, la respuesta la vamos a obtener acá, de este rango. ¿Pero de quién? De Carlos. Ah, entonces, usted el valor que está buscando, señor, es este, miren. Por ende, el valor que rebota acá es el valor de 96. ¿Sí? Entonces, ojo con eso y es muy importante. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en esta cuestión porque para esta lista es muy sencillo saber hacer la búsqueda. ¿Por qué? Porque, obviamente, solo hay un Carlos. Pero si hubiese más de uno, y como dijimos que era ascendente, ¿sí? Habría que probar si va a empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Pero lo más probable es que empiece de abajo hacia arriba. Entonces, el primer Carlos inferior que encuentre es el que me va a mostrar. ¿Estamos? Entonces, yo no sé si todo mi algarabato ahí funcionó para que ustedes entendieran. Ahora, repito, se escribe la función buscar. Luego en la función buscar le decimos, esto es lo que ando buscando. En este caso es un nombre. Luego, después de buscar, le decimos en dónde lo vamos a ir a buscar. Ah, entre A2 y A6. ¿Qué es esto? Y empieza, Alejandra no es, Berenice no es, Diana no es, Enrique no es. Ah, aquí está Carlos. Pero de esa fila, que toda esta fila le corresponde a Carlos. ¿Sí? De eso, ¿qué es lo que usted quiere? Ah, a mí me dijeron que yo iba a tomar la respuesta desde el C2 hasta el C6. Ah, entonces, usted lo que está buscando es la calificación, que en este caso es 96. Por ende, aparece 96 ahí. ¿Sí? Trato la manera de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes puedan entenderlo. No sé si lo hice bien o no lo hice bien. Ustedes me dirán. Iván dice que sí se entendió. ¿Qué dicen los demás? Buenas noches, dinero. Sí, se comprende bastante bien. Sí, solo que no sé si usted después nos va a explicar cómo sería en el caso de que hayan dos carlos. O si simplemente se agregaría una casilla para apellido. Ah, muy bien. Vamos a ver ese ejemplo que dice Yahaira. Jesús, díganos. Jesús se lo desconectó. No se le escucha, Jesús. Si está hablando, no se le escucha. Ajá. Vaya, díganos. Si la función discrimina solamente. Ajá, correcto. Sí. Solamente en el rango que yo estoy. De donde yo estoy buscando. Que es el rango de búsqueda. ¿Verdad? No. Solamente hace eso, Jesús. Sí. Evalúa si hay un Carlos. ¿Verdad? Si gustan, probémoslo. Ok. Vamos a probar por acá. Ok, tenemos. Nombre, apellido. Y creo que era el otro. Calificación. Esos eran los campos del ejercicio. Y Alejandra. Alejandra. Perenice. Carlos. Diana. Enrique. Y le vamos a poner a otro Carlos. ¿Verdad? Pero le vamos a poner con otro apellido. Ok. Camacho. Padilla. Morones. Bandera. Y Sánchez. Calificación. 74, 89, 96, 91, 82 y 7. Ok. Vamos a revisar entonces. ¿Sí? Tenemos en E y en F. ¿Verdad? Nombre. Calificación. Atención. Bueno. Vamos entonces a ver. ¿Se ve bien ahí? ¿Alcanzan a visualizar bien la fórmula? El espacio de Excel, perdón. Sí. Ok. Vamos entonces a revisar acá. Con esto. ¿Cómo sería entonces? Vamos a ver qué nota nos devuelve. Vamos a buscar. Buscar. ¿Sí? ¿De dónde? ¿De dónde vamos a buscar? Vamos a buscar de nombre. Mire. Perdón. Vamos a buscar. Perdón. Se me había olvidado. Perdón. Primero el valor buscado. El valor buscado lo vamos a poner en F1. ¿Sí? Luego el vector de comparación es de dónde va a tomar. De dónde va a ser la comparación. Y luego el vector de resultado va a ser el de acá. Ahora le damos. Cerramos paréntesis y entra. Pregunta. ¿Por qué nos aparece MD ahí? Porque no he puesto ningún nombre en F1. Correcto. Porque no tengo nada con lo que se esté comparando. ¿Verdad? Entonces voy a poner Carlos. Veamos. Ah, miren. Entonces la búsqueda es de arriba hacia abajo. Es ascendente. Sí, sería ascendente. En la teoría dice ascendente. ¿Verdad? Pero ascendente viendo la parte superior como la base. ¿Sí? Es como que le diéramos vuelta a Excel. Por favor. Sí. Donde A sería el ABCD sería como la base. Y de uno hacia más sería el ascendente. Por eso se ve así. Ok. Ok. Vamos a ver a la tica macho. Ok. Entonces. Esto. Ya está bien ahí. Ahora decía la compañera. Bueno. Y si. Y si lo buscamos con el apellido. Profe. ¿Cómo sería ahí entonces? ¿Cómo creen que sería ahí? Vamos a mover esto por acá. En lugar de A2 sería el rango de B. En lugar de A2 y A7. Ok. Sería B. ¿Será? ¿No será? La verdad que en ese caso. No vamos a aplicar. Una doble regla. Sí. Ahorita. Quiero explicarles algo. Para poder nosotros hacer que esta función. Detectase que es Carlos. Y otro. Otro valor. Deberemos de. Hacer de esta función. Una función. Como les dijera. Compacta. O incluyendo el I. Sí. El I es una función. Sí. El I es una función. El I es una función. Sí. Sí. Donde deberíamos nosotros. De especificar. Con dos variables. Pero en el caso de la función buscar. Buscar no me permite. Hacer eso. Sí. Y en este caso. Nos. Nos. Nos quedaríamos nada más trabajando. Con lo que sería. El nombre del valor. Porque lo otro que yo pudiese haber hecho. Sí. Es. Poner. Por ejemplo. Aquí. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Y me está poniendo. A ver. En dice. Si ustedes se fijan. Y aquí. Carlos. Giovanni. Sí. Sí. En este caso. Si nos permite. Más de un texto. Dentro. Ok. Pero. Para evaluar. El apellido. No nos permite. La función buscar. Especifica. Nada más. Un campo. Pero si es. En este campo. Por ejemplo. Hubieran dos palabras. Si lo podríamos hacer. Mucho más fácil. Sí. Y ya lo vimos acá. Acabo de poner yo. Carlos Alberto. Y me dio 96. Ok. Si le hubiera puesto. Por ejemplo. Carlos. Giovanni. Veamos. No nos pone. No nos está poniendo. El otro valor. Permíteme. Sí. No lo está poniendo. Entonces. Siempre se está quedando. Con el primer. Elemento. De búsqueda. Que él está encontrando. El otro valor. Aquí solamente quiero. Aclarar eso. Sí. Lo va a hacer por ese medio. Ahora. Que usted pudiese concatenar. La función. La función. Habría que. Tendríamos que analizarlo. Un poco más. Esto por. Eh. Para contestarle. Ahí al compañero. ¿Verdad? Veamos. O sea. Ahí. Como le digo. Este. Eso va a depender del caso. Que ustedes estén haciendo. Ah. Por ahí. Ya. Ya nos dijo algo más. Sí. Eh. En este caso. Solamente estamos buscando. Por un nombre. Sí. Para lo que. Mencionaba. Ahí el compañero. Entonces. Está otra función. Llamada. Buscar V. Bueno. En este sería. Buscar H. Porque es. El. Horizontal. Buscar V. Sería para el vertical. Sí. Pero. Esos son los que vamos a ver. En esta semana. Entonces. Fíjense bien. Cómo lo estamos haciendo ahorita. En este ejemplo. ¿Verdad? Porque. Obviamente. Nosotros ahorita. Estamos dentro. Viendo una. Una parte. De la teoría. En donde estamos viendo. La función. En su forma. Vectorial. Vectorial. Es una. Una parte. De un conjunto. De una tabla. O sea. Eh. Por ejemplo. Ahí yo tengo. Podría decirlo. Yo tengo tres vectores. El vector nombre. El vector apellido. Y el vector calificación. No me puedo pasar. Y otra cosa. Que como les decía. Allí a los compañeros. Que estaban escribiendo. Que para poder hacer esto. Una búsqueda. Por nombre y apellido. Por decirlo así. Entonces. Necesitaríamos. Eh. Hacer una combinación. De unas funciones. Solo que. Si me meto ahí. Ahorita. Va a ser para que algunos otros. Se confundan. Esperemos llegar al jueves. O al miércoles. Por ejemplo. Para que ustedes ahora me digan. Ah. Ok. Por eso era esto. Estilo otro. Sí. Como estamos viendo. Las primeras funciones. De referencias en búsqueda. Entonces. Ustedes van a empezar a ver. Esto es por. Por vector. Sí. Esta es la parte del vector. Entonces. Una tabla. Verticalmente. En este caso. Como yo lo tengo acá. Tiene tres vectores. Sí. Está el vector nombre. El vector apellido. Y el vector de calificación. Entonces. La función. En esta forma. Solo va a buscar. Tendencias hacia abajo. O si lo hubiéramos hecho. Lineal. Tendencias. A la fila. Ok. Pero. O hacemos una. Pero no podemos hacer las dos. Lo que ustedes me están pidiendo ahí. Lo que decían era. Mire. Si yo pongo Carlos. Y luego Morones. Me tiene que dar esta. Ah. Pero entonces. Ahí tenemos que jugar. Con otra función. Una función. Que va a evaluar. Ambos valores. Sí. Y necesitaré. Una tercera función. Que me ayude a determinar. Que si ambos son verdaderos. Entonces. Que realice. La búsqueda. Como tal. Pero. Por eso. Le decía. De que nos decía. Buscar. H. Pero es buscar. Perdón. Él me decía. Buscar V. Pero no es esa. Es buscar H. Porque estamos. En el horizontal. Eso es lo que estamos viendo. Dígale. Jaira. Entonces. Podría decir. Que. Esta. Función de buscar. Solo es para datos pequeños. Y datos que no se repiten. Porque de lo contrario. Ya sería muy trabajoso. Obtener resultados. Correcto. Vaya. Pero le voy a decir algo. Si usted va a trabajar con datos repetitivos. Entonces. Le recomiendo lo siguiente. Esto no tiene. No tiene nada que ver con. Con la referencia de búsqueda. Entonces haga esto. Mira. Permítame. Haga esto. Seleccione la tabla. Y en insertar. Convierta la tabla. ¿Sí? ¿Para qué? Para que usted aquí. Filtre por nombre. Entonces. Trabajamos con filtros. Ya no con funciones. ¿Estamos ya Jaira? Sí. Sí. Mucho mejor. Gracias. Ok. Si usted va a trabajar. Con la función buscar. Es porque usted va a ir. Bajo un elemento en específico. En este caso. Pero si usted necesita. Y hay varios datos. Que son repetitivos. Entonces encarguémonos. Trabajemos por el área de filtros. Solo que filtros. No lo vamos a ver acá. En Excel intermedio. Ojo con eso. Correcto. Gabriela. El nombre tiene que ser F1. Porque estoy basándome. Con el nombre. Que voy a escribir ahí. A mí se me ocurría algo. Bien lógico. Fíjense. Solo que. Con ustedes. No lo hemos visto todavía. Y es la parte de. Trabajar. Con. Validación de datos. En donde yo convierta. Esta celda. En una lista desplegable. Con los nombres. Y entonces ahí. No hay vuelta atrás. Si yo escojo este Carlos. Sería este. Si yo escojo este. Pero no me va a dar. Siempre esta respuesta. Porque hay un valor. Que está repetido. Entonces. Exactamente. Como dijo. Ya Jaira. Esto no es. Para datos repetidos. Si. Por ejemplo. En que me podría. Funcionar bonito esto. Ah. Por ejemplo. En una. En una. Nómina de empleados. Donde vea el DUI. Por ejemplo. El DUI es único. Para cada empleado. O un código de. De carnet. O un carnet. Si. Entonces. Basado en eso. Este. Eh. Yo puedo hacer la búsqueda. Se entiende. Esta parte. O sea. Que la palabra. La función buscar. Específicamente. Solamente es. Para un. Un valor en específico. Si. Ok. Lorena. Seguimos con la teoría. Muy bien. Esto ya lo expliqué. Bien. Esto también ya está explicado. Ahora. Hacía un cambio. Nada más. Aquí. Y dice. Y si en lugar de calificación. Quisiéramos poner el apellido del alumno. Basta con cambiar el tercer argumento de la función. Para indicar el rango que contienen los apellidos. ¿Sí? O sea. Que aquí. Ya no es C2. B6. C6. Sino que B2. B6. Para marcar. La columna. O en este caso. Podríamos decir. El vector. De la apellida. Donde están los apellidos. Para que cuando yo ponga Carlos. Obviamente me ponga. Morones. ¿Sí? Este lo pueden probar ustedes. Recuérdense que. La presentación. Se las envió a finalizar la clase. Ahora está el formato. Matricial. Vean. El formato matricial. En este también se puede. Obviamente. Utilizar. Pero basado en un arreglo. El cual debe estar formado. Por los valores de búsqueda. Y los valores de regreso. La sintaxis. Para realizar la búsqueda. Es. Solamente necesita dos. El valor de búsqueda. Y la matriz. Es. Pero. En este caso. La forma matricial. Bueno. En lo personal. No sé cómo. No sé cómo. Cómo hacerles un pequeño ejemplo. Basado en eso. ¿Verdad? Porque es un tanto. Digámoslo así. Para mí. Es un tanto extraño. Dice acá. Hagamos un ejemplo. Dice sencillo. Para ilustrar el caso. De la función. Buscar. En la forma matricial. Supongamos. Que tenemos un arreglo. Con las vocales. Del abecedario. A, E, I, O, I, U. Y por otro lado. Un arreglo. Indicando el número. De vocales. Por ejemplo. El número de ubicación. La A es el 1. El E es 2. El I es 3. El O es 4. Y el V es 5. Dada una vocal. En la celda. A1. Deseo saber. Que el número de vocales. Corresponde. Y para ello. Está esta función. Si gustan. La vamos a probar. Ok. Vamos acá. Sí. Y tenemos. Voy a colocar. El resultado. En B. En B2. Sí. Ahí. Dice. Ah, perdón. Perdón. Dice. Aquí tiene que ir punto y coma. Para mí. Ok. Dice que no aplica. O hay algún error. En este caso. Eh. Porque no hay un. No. No estamos leyendo un valor. Verlo. Entonces. Vamos a poner. Por ejemplo. La letra I. Y nos devuelve 3. ¿Por qué me devuelve 3? Porque I está en la tercera posición. ¿Vean? Entonces. Este es el valor de búsqueda. Y esta es la matriz. Exacto. Y y X. Y y Z. O X y Y. Mejor. Jesús. ¿Sí? Estamos. Solamente. Que para hacer una. Una función. Híjole. Determinar algo por esta. Por esta parte. Si se hace algo complicado. La verdad. Yo prefiero usar. Si voy a usar la función buscar. Mejor ocupo. En su forma vectorial. Porque es mucho más. Fácil. Entonces. Vean. Que después del argumento. Del vector buscado. Se pone un punto y coma. Y dentro de unas llaves. Se hacen dos separaciones. ¿Sí? La matriz que corresponde. A lo que se anda buscando. Más la matriz de su posición. Profe. Y si eso lo pudiera hacer yo con números. Claro que sí. Voy a poner por ejemplo. Cinco. ¿Ok? Vamos a poner acá. Fíjense bien. Vamos a poner primero esto. Miren. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Voy a poner un punto y coma. Y ahora voy a poner. Como el. Ahora el uno sería. E. I. O. U. Yo lo voy a cambiar. Aquí va a ser. B. C. C. D. Y E. Me faltan. ¿Verdad? Me faltan. E. F. E. H. E. I. Veamos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Nueve. Me hace falta una letra. La J. ¿Sí? Entonces. Dependiendo del número. Así me va a poner la letra. Miren. A ver si me voy a equivocar. Ah. Es complicado. Veamos ahora. Ah. Perdón. El vector. El vector de comparación. Ahora es A2. Veamos. Veamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Veamos. El que tiene el paréntesis. El que tiene el final. Creo que es. Este. Sí. ¿Verdad? Hoy sí. Vaya. Miren. Entonces. En este caso. Si yo pongo. Por ejemplo. Nueve. Me va a poner la letra. Si yo pongo. Uno. Me va a poner la letra. A. ¿Sí? Entonces. Como que. Se mira algo. Complicadito. Esta parte. De poderle. Pero. Puede usted. En algún momento. Determinado. Encontrar alguna. Alguna función. Que puedan ocupar. Desde este punto de vista. ¿Sí? Algunas veces. Bueno. Pero eso es en programación. Aquí creo que sería un poquito complicado. Poderle encontrar una. Un formato de uso. Podría ser un menú. O podría ser. No sé. La verdad. En este caso. Sí me quedo. Me quedo cortado. Digámoslo así. Pero. En sí. Este es el formato. Que les decía. Para el matricial. Miren. Entonces. Contamos con. Una matriz. Así que. Hay que tener mucho cuidado. Porque si el número de valores. De la primera parte de la matriz. No corresponde. Con la cantidad igual. En la parte de abajo. Sí sería bien complicado. ¿Cuántos datos puede incluir? Pues. Creo que aquí. Yo considero que no. No hay. No. Creo que no hay un límite. A ver. ¿Qué me preguntó? Jesús. Solamente que hay que tener mucho cuidado. Con la cantidad de valores. Eso sí. Hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Porque esto se va a ir desbordando. ¿Sí? O sea. ¿A qué me refiero con desbordando? Imagínese. Cómo se ve ahorita. Aquí. Con 20 valores. Imagínese. Mire cómo se va desbordando esto ya. Con más elementos. ¿Verdad? Entonces. Ahí va a depender. O sea. Si usted quiere hacer algo que. Que esto le funcione. Para lo que usted está especificando. O lo que quiere. Está trabajando. Pues entonces. Dele hasta donde le pueda. Donde le dé la vista. En este caso. Pero. Este. Sí. Para cosas más pequeñas. Sí. Está. Está bastante. Bastante bonito. ¿Sí? Esto también lo ocuparía yo. Por ejemplo. Imagínese. Para poner notas. Por ejemplo. ¿Verdad? Vamos a poner que. A. Es. A más. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh. Este sería. A. Este sería. B más. Este sería. B. C más. C más. D. Este me salió bien. D más. D. E más. E. E. Aquí creo que sería. E. A. A más. B. B más. C más C. B más D. E más E. Muy bien. Miren. Si el niño. Si el niño se saca 10. Le vamos a poner. A más. Ah. Bueno. Tal vez. Este sería. Como uno de los casos. Que. Se me acaba de venir a la mente. De. El. Funcionamiento. ¿Sí? Entonces. Tenemos la matriz. De. Lo que corresponde a la nota. Y tenemos el valor. Que le va a mandar. Dependiendo del número que se saque. Si se sacó 5.5. Tiene C. Será verdad. 5.5. 1. 2. 3. 4. 5. Ajá. Ok. 5.9. 6. Ah. Entonces. Ahí ese más. Vaya. Imagínese que hasta. Si yo le puedo poner. 1.5. 1.5. Si. Es 1. Antes del. Del 2. O sea. Que si está bien. Si le pongo ya 2. Ya es. E más. ¿Sí? Entonces. Está bonita esta parte. Ya pues. Eh. La vamos a ocupar para. Para alguna. Algún elemento de calificación. O alguna tabla de calificaciones. Nos puede servir. No sé si se entendió. Las dos formas. Sí. Por acá está el ejemplo. ¿Vean? Sí. Acá está. Cuando abrimos llave. Estamos hablando de una. De una matriz. Ok. Preguntas. No hay preguntas. No hay preguntas. A ver. A ver. Damaris. Ya se pudo conectar. ¿Verdad? Ok. Sí que me pareció. Que tenía problemas. Procesero. Ya escucho todo. Cortado. Es el. Vaya. Pero igual. No se preocupe. Trato de estar ahorita acá. Y. Y. Más tarde. Pues. Yo les envío el enlace. Para que. Pueda escuchar mejor el audio. Si me parece. ¿Verdad? Para que sí. Aunque sea. Pueda tener. Eh. Acceso a la visualización de. De los ejercicios. Para que los puedan hacer. Ok. O. Que me están. Ok. 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 Bueno. Vamos entonces con los ejercicios. Fíjense bien que en la plataforma tienen este ejercicio por ahí. ¿Sí? En su tarea o en lo que ustedes me van a mandar. Este solamente me van a mandar un archivo. ¿Verdad? Y yo les voy a mandar este otro que está por acá. ¿Sí? Ok. Yo voy a eliminar. Este ya lo hicimos. Sí. Y este es el que vamos a hacer. Ok. Les voy a compartir el archivo. ¿Verdad? Me avisan de. Me confirman de recibido. Por favor. ¿Verdad? 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 permítanme un momento muy bien los que pueden hacerlo lo pueden descargar de de cómo se llama del chat de Zoom háganlo ahorita lo que ahorita estoy buscando estoy regresando al WhatsApp para podérselos enviar a través de del chat si de a través de el WhatsApp ya lo mandé al WhatsApp, revisen por favor ok, muy bien vamos a ver entonces vaya, muy bien vaya este ejercicio que ustedes están viendo acá no está Heidi, permítame un segundo le voy a compartir el enlace al chat ¿verdad? Heidi, usted es primera vez que se encuentra en la en esta capacitación en Excel desde el primer día estoy en clase pero a veces escucho cortado y quizás por eso en algún momento no me no sabía de esa información ok, es que ese chat se les mandó aquí les mando el enlace en privado revisen por favor ¿ya lo recibió? Heidi ahí en el chat del Zoom me avisa creo que usted ok, ya estamos ahí entonces alguien que le reenvíe por favor el archivo de Excel a la compañera gracias gracias Aida muy amable vaya este este acá en la pantalla donde ustedes están viendo acá eh tenemos unos ejercicios esto véanlo en el video de la plataforma ¿sí? el que vamos a trabajar nosotros es este miren me confirman por ahí que ya lo que ya están por ahí damaris o sea la el el esta esta tarea este ejercicio que está acá que están viendo ahorita está en la plataforma ¿sí? ustedes lo pueden fácilmente descargar y nosotros vamos a trabajar con este miren ok Karina ingeniero yo ya había descargado el 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 que está en plataforma pero ya lo había realizado no no hay problema pero lo estoy revisando no lo que le quiero preguntar es que lo estoy revisando y no aparecían las otras pestañas de los ejemplos no solo aparecía ese ese es correcto es este que usted está viendo es el mío entonces aquí tengo los dos ejemplos que hicimos con ustedes y tengo este otro ejemplo que es el que estaba en la presentación y este también o sea por eso no se preocupe pero le acabo de mandar le acabo de mandar al grupo de whatsapp y al de zoom este y en este si vamos a trabajar ahorita ¿sí? hola ok ahí estamos entonces muy bien vamos entonces a trabajar con esto yo solamente tengo poquitos minutos ¿verdad? pero necesito que veamos rápido esto vean me están pidiendo pero esto es una base de datos pequeña ¿sí? solamente tiene ¿qué? 14 personas ¿sí? entonces me están pidiendo que a través del carnet miren a través del carnet ¿sí? yo les yo llene este cuadro de búsqueda o sea con poner el carnet ahí en ese donde está eso ¿sí? me aparezcan los demás valores ¿sí? entonces ¿cómo lo vamos a hacer? ¿sí? vamos a ahorrar aquí y vamos a ahorrar acá entonces yo quiero yo he puesto primero el apellido y luego el nombre ¿sí? voy a hacerlo el el del apellido y ustedes y ustedes se van a quedar de tarea haciendo el del nombre y el del teléfono ¿ok? entonces fíjense bien por favor esto es muy importante vamos a venir aquí apellido y le vamos a decir igual buscar ¿quién es el valor de búsqueda? en este caso va a ser carnet ok punto y coma el vector de comparación ¿quién es el vector de comparación? ah el vector de comparación es carnet miren y el vector de resultado es apellidos miren entonces cuando yo cierre y le dé enter me va a dar un resultado ah pero es que ahorita el profe no ha puesto ningún carnet ah entonces vamos a escribir uno escribamos un cien noventa y nueve cero siete por ejemplo ah miren ya me dio Álvarez Corteño veamos aquí está Álvarez Corteño ¿eh? entonces lo que necesito ahorita es que usando esta misma función pongan el de nombre y el de teléfono ¿sí? es de la misma forma ¿sí? estamos es de la misma forma vamos a hacer el de nombre para que ustedes vean igual buscar miren valor buscado el carnet punto y coma vector de comparación como hoy es el nombre hoy es el nombre perdón el vector perdón el vector de comparación es el carnet perdón punto y coma y el vector y el vector de resultado es el nombre miren ya no es apellido cierro y ahora y ahora es José Manuel veamos José Manuel así miren Álvarez corteño ahí está ahí está no pero no era el 07 sino que era el 10 ah mire Cañas Acevedo vean Melvin Orlando vean si si entonces si yo borro aquí vean estamos ahora necesito que ustedes hagan el del teléfono y me lo envíen por correo electrónico y perdón por la plataforma de del dry si ven algunos ejercicios acá o ejemplos terminen de complementarlo si estamos porque no me recuerdo si les dejé uno por ahí extra y vean el video de este que esta parte de acá es parecida miren si a través del código vean si yo pongo A001 me da camisa 15 dólares vean si entonces ojo con eso les va a quedar a ustedes de tarea verdad terminar el ejercicio de la plataforma y este ejercicio pequeño que yo les he puesto quiero que hagan algo más después de nombre quiero que le pongan lugar si para que termine el ejercicio con ustedes dos y yo dos ok entonces apunten por ahí verdad si les tiene que quedar de esta manera se lo voy a compartir también en el grupo de 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 whatsapp porque si lo tienen que enviar ojo ya no envíen capturas a el grupo de whatsapp por favor si a partir de hoy todo va a estar en el dry ok y cuando contesten una 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 asistencia la captura no la envíen si solamente en el dado caso que tengo por ahí algunos que me dijeron mira yo entré pero no completé la asistencia verdad pero ojo por eso les estoy diciendo que para mí es importante que complementen la asistencia si estamos si usted me dice mira yo asistí pero no la llené entonces yo no puedo hacer nada ahí ahí le va a aparecer cero en inasistencia aunque usted haya estado pero como les digo eso no le va a afectar en nada lo de la plataforma de inglés corporativo lo que le va a afectar es lo que yo les decía que al final del curso pues le voy a enviar un pequeño estímulo para ustedes ok eso nada más ok entonces ¿quiénes de tareas señores? ustedes trabajarlo del teléfono y lo dé lugar ok preguntas preguntas dudas hoy si tengo que terminar a las a las a las nueve exacto porque el grupo ayer el viernes me dijo profe pensamos que no iba a entrar y ya casi se desconectaba perdón en el drive en la misma carpeta pondríamos los de la plataforma y los de la clase correcto acuérdense que ahora van a ir al drive y van a crear una carpeta que se llama sesión cinco sí y dentro de sesión cinco van a subir este archivo que yo les mandé ya contestado y el de la plataforma o sea que van a subir dos estamos ¿Preguntas? ¿No sería sección dos? No no acuérdense que estamos en la semana dos sección es que eso quiero que aclarar aclarar un el panorama con ustedes porque veo que para que no nos vayamos a confundir vaya con ustedes yo llevo dieciséis sesiones no secciones quiero aclarar eso ok ah pero no es la sección cinco Damián estamos en la sesión ay permítame que no está sesión número cinco sí o sea esto es lo mismo que decir clase número cinco ahora si usted me pone sección cinco este curso solamente tiene cuatro secciones cuatro secciones tiene nada más uno dos tres y cuatro sí y aquí se lo se lo explico mejor mire inglés intermedio perdón excel intermedio mire aquí está sección uno es semana uno sí sección uno es lo mismo que decir semana uno y en semana uno hay sección uno sección la identidad le puedo describirlo como hay en inglés sección dos sesión tres y sesión cuatro sí estas ya las terminamos sí estas ya las terminamos entonces en esta semana en qué semana estamos en la semana dos entonces aquí vamos en la semana dos y aquí vamos en la sección cinco sección seis siete y vamos a llegar a la sección ocho estamos para que no se me vayan a confundir entonces sección cinco es como clase cinco esto no existe ok solamente hay cuatro secciones sección uno dos tres y cuatro para el curso de excel intermedio avanzado y el básico solamente hay cuatro secciones para los de los otros si hay hasta cinco creo entonces ahora ustedes van a crear una carpeta que se llama sesión cinco diga ingeniero disculpe entonces por ejemplo yo en mi en drive hice dos carpetas bueno hice una que es la semana uno ahí están todos los ejercicios de práctica y de y de plataforma entonces veamos ya semana uno ajá no hay ningún problema esos son todos los de la semana pasada ahora aquí puedo hacer una no afuera de semana uno así como está ahorita miren aquí esta sección sesión cinco aquí va a subir los dos el archivo que yo les mandé más el de la plataforma y para mañana por ejemplo sería otra carpeta exacto así es porque así se la voy a calificar más en orden ok ok perfecto muy bien estamos si no hay más preguntas nos vamos a quedar hasta ahí verdad este realicen el ejercicio por favor verdad y cualquier duda pues por ahí les voy a estar mandando también la lo que sería en este caso la como sería si el enlace el enlace el formulario ahí se los estoy mandando si formulario de asistencia correcto ahorita se los habilito ya pueden iniciar verdad su su asistencia por ahí ok así es que nos vemos el día de mañana señores muy buenas noches y bendiciones para todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches